Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Gracias señor presidente, señorías, quiero que mis primeras palabras sean para enviar un fuerte abrazo a los familiares de Miguel Ángel y de David, los dos héroes de barbate asesinados, así como también enviar todo el apoyo, cariño y solidaridad de mi grupo a la Guardia Civil. Señor ministro, hoy usted no debería estar sentado en su escaño de gobierno. Si tuviera la más mínima dignidad y respeto por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a estas alturas, ya tendría que haber dimitido o haber sido cesado. Porque usted debería haber dimitido ya, entre otras cosas, por su absoluto fracaso en la gestión de su departamento, por no garantizar la seguridad a la Guardia Civil y al resto de las fuerzas de seguridad del Estado, pero también por su indignante y vergonzosa connivencia con el entorno de los presos de ETA. Usted debería haber dimitido porque es un ministro fracasado, condenado y reprobado, y mañana lo será una vez más. Un ministro al que ya solo aplauden los presos de ETA y a quienes incumplen la ley. ¿De verdad que no le da vergüenza? Su continuidad a día de hoy es un desprecio a la memoria de los héroes de Barbate, pero también un ejemplo más de las lamentables prioridades que tiene su jefe, Pedro Sánchez, quien también eligió una velada de diversión en vez de acompañar a los familiares asesinados o días más tarde sacó tiempo para ir a un desfile, pero, oye, ni un solo minuto para ir a Barbate. Mire, le recuerdo que la Guardia Civil, junto con la Policía Nacional, representan lo mejor de nuestra democracia, y a quienes muchos españoles les debemos la vida, entre otras, la suya y la mía. Por ello le pregunto por qué ha decidido usted abandonarlos y, en especial, a la Guardia Civil. Se lo pregunto porque usted no ha hecho otra cosa que abandonar y despreciar a la Guardia Civil. Usted ha sido capaz de privarlos de medios humanos y materiales necesarios para garantizar su seguridad y la de todos los españoles. Usted ha querido prohibir a los agentes honrar con su silencio a los compañeros asesinados, sí, y hoy usted lo ha negado, pero la realidad es que usted ha impuesto un clima de terror para que los guardias civiles obedezcan y no protesten ante sus decisiones injustas y caprichosas. ¿Pero qué le ha hecho la Guardia Civil para que ahora usted les trate tan mal? El problema es que la Guardia Civil salva vidas, pero no les dan votos, ¿verdad, señor Marlaska? A diferencia de los presos etarras, que no salvan vidas, pero el partido que los apoya sí le dan los votos que Sánchez necesita para mantenerse en el poder. Mire, la realidad es que, como juez, usted respetaba y honraba a la Guardia Civil, se lo reconozco, pero como ministro no ha hecho otra cosa que utilizarla como moneda de cambio para que Sánchez siga en el poder. Menos mal que ayer la justicia, como se ha dicho, les volvió a dar un nuevo varapalo y un nuevo motivo para que usted limita, anulando el traspaso express a Navarra de las competencias de tráfico. Está claro que la Guardia Civil no es digna de tener un ministro como usted. Como tampoco lo son las víctimas del terrorismo, quienes ven con total indignidad cómo este Gobierno vive voluntariamente sometido a Bildo y cómo usted pone el Ministerio del Interior al servicio de los presos etarras como un peaje más a pagar de ese pacto encapuchado, algo que es profundamente miserable. Disculpe un segundo, señora Blanco. Pido a sus señorías de la bancada socialista, hay cuatro senadores detrás del ministro. Creo que ni él mismo puede escuchar que tomen su asiento o hablen fuera del hemiciclo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Ya sabemos que a los señorías socialistas no les importa el tema de las víctimas, pero aquí estamos, de los del Partido Popular, dando voz y defendiendo la memoria de las víctimas del terrorismo. Decía, señor ministro, que a cualquier demócrata le parece miserable leer unos mensajes en los cuales usted le está ofreciendo información a una red de apoyo a los presos de ETA. Les está ofreciendo beneficios a cambio de sillones. Un escándalo suficiente para que usted hubiera dimitido hace tiempo, pero no, desgraciadamente sigue aquí. Y sigue sin dimitir, a pesar de que su trayectoria como ministro se puede resumir como nefasta y bochornosa al servicio de los presos. Mire, usted es el ministro que pagaba Bildu cada semana, cada viernes negro, imposible de olvidar, acercando a cinco presos por cinco votos, olvidando que estaba pagando con la dignidad de la gente que se jugaba la vida en el País Vasco. ¿Esto no es hacer política con el dolor, señor ministro? Usted es el ministro que ha cumplido con el deseo de Otegi. Presos a cambio de presupuestos, 382 traslados. De ellos, 177 a las prisiones del País Vasco. Comunidad a la que ustedes transfirieron la competencia de prisiones. Es decir, ustedes los acercan y el Gobierno vasco los pone en libertad. Un acuerdo totalmente vergonzoso. Pues bien, esto se traduce en 27 terceros grados de instituciones penitenciarias, 61 terceros grados del Gobierno vasco y 34 en libertad condicional. Por ello le pregunto, ¿cuántos presos terroristas han mostrado arrepentimiento sincero? No el perdón del formulario. Hablo de arrepentimiento verdadero y colaboración con la justicia. Espero que me responda, pero ya le digo yo que cero o muy pocos. De hecho, uno de cada cuatro beneficios concedidos por el Gobierno vasco son revocados por la Audiencia Nacional. Digo yo que por algo será. Lo que está claro a estas alturas es que usted es el ministro favorito de los presos de ETA, porque nunca jamás un ministro hizo tanto por ellos como está haciendo usted, llegando incluso a mercadear con información relativa a las víctimas del terrorismo. Mire, usted podría haber pasado a la historia como el juez que más hizo por la lucha contra el terrorismo, pero desgraciadamente ha elegido pasar a la historia como el ministro que puso alfombra roja a los presos. Y todo ello sin la más mínima exigencia de colaborar con la justicia para ayudar a resolver los más de 300 crímenes de ETA sin sentencia judicial a día de hoy. Usted forma parte de un Gobierno que no hace absolutamente nada para prohibir los homenajes a Tarras. Incluso son capaces de votar en contra, como hicieron en el pasado pleno en el Congreso. Y lo hacen para no molestar a sus socios de Bildu. Y todo ello, a pesar, como usted bien sabe, que el año pasado se llegaron a celebrar 466 actos de apoyo explícito a ETA y a sus terroristas por parte de sus socios preferentes de Bildu. Miren, desde el Grupo Parlamentario Popular ya sabemos que las cosas de las víctimas, como están demostrando, les molestan. Porque, como decía el señor Marlaska en el anterior pleno, ETA ya es agua pasada. Pero para este grupo, las causas de las víctimas son nuestras causas presentes, más presentes que nunca. ¿Y saben por qué? Porque el terrorismo pasa, pero sus consecuencias permanecen. Por ello, jamás las dejaremos solas. Y como prueba de ello, ya les adelanto que presentaremos una iniciativa, una ley, para honrar su memoria, dignidad y justicia. Una iniciativa que pretende prohibir los homenajes a Tarras y declarar los crímenes de ETA como lesa humanidad. Frente a sus pactos de la vergüenza, el Partido Popular presenta esta ley para que los terroristas sepan que no tendrán impunidad. Para que las víctimas se sientan respetadas y respaldadas. Y para que el Gobierno entienda que su falta de escrúpulos las humilla y ahonda aún más en su inmenso dolor. Señorías del Partido Socialista, ¿de verdad creen que la indecencia, la traición y la falta de escrúpulos se puede normalizar? ¿De verdad que les compensa tragar con todo esto para poder gobernar? Ya sabemos que sí, porque ustedes los principios los abandonaron hace mucho tiempo a cambio de poder. ¿Qué memoria defienden ustedes? ¿La de blanquear a un partido como Bildu? Claro que lo hacen. Y lo hacen para que cada vez que sellan ese pacto encapuchado y cada vez que se hacen la foto de la vergüenza, no lo recuerden a ustedes, señorías del Partido Socialista, que están pactando y negociando con quienes a día de hoy siguen teniendo las manos manchadas de sangre, entre ellas las de muchos militantes socialistas. Lo que persigue, señor ministro, es que los españoles olvidemos, porque nuestro olvido es lo único que puede llevar la paz a sus conciencias. Pues ya les adelanto que lo tienen claro, si piensan que nos vamos a rendir. Porque si su bandera es la indignidad y la humillación, la nuestra, la del Partido Popular, es la bandera de la dignidad y la memoria. Miren, ustedes han pasado del no voy a pactar con Bildu a vivir de rodillas ante los herederos de ETA. Han pasado de decir con Bildu no hasta en 20 ocasiones a entregar la Alcaldía de Pamplona a quienes jaleaban y aplaudían cada asesinato. Pero ustedes, en definitiva, han hecho de la humillación la nueva forma de entendimiento con quienes más odian a nuestro país. Señor ministro, hoy tienen la oportunidad de contar lo que de verdad esconde el pacto encapuchado. Y no me diga que no hay nada, porque ya sabemos que Bildu jamás nos ha regalado nada. Y usted lo sabe, igual que lo sé yo. Todo lo contrario, nos han quitado, nos han arrebatado lo que más queríamos. Por eso, hoy tiene la oportunidad de pedir perdón. De pedir perdón a la Guardia Civil por su falta de apoyo y su abandono. Y lo mejor, tiene la oportunidad, hoy, aquí, en el Senado, de rendir el mejor homenaje a los dos héroes de Barbate y a las víctimas del terrorismo, presentando su dimisión. Porque cada segundo que continúa en su cargo supone un claro insulto a la memoria y a la magnífica labor de la Guardia Civil. Por lo tanto, termino ya, señor presidente, diciendo alto y claro Marlaska Dimitaya. Muchas gracias. Me interpela y al final ha hecho la referencia sobre un supuesto acuerdo, pacto de investidura que no existe y trata de arrojar, como hace últimamente, dudas sobre una política penitenciaria que está muy clara. Tengo todo el tiempo del mundo, ¿eh? Cuando quieran, sigo. Así que voy a ser directo. En primer lugar, no existe el acuerdo de investidura al que usted hace referencia, evidentemente. Los acuerdos de investidura, cuando existen, son públicos. Están a disposición de todo el mundo y los medios de comunicación se hacen eco de ellos. Algunos, o intentos de pacto, tardan un poco más en conocerse, pero eso es en el caso del Partido Popular. En segundo lugar, con la política penitenciaria solo cabe hacer una cosa y es aplicar la legislación penitenciaria. La ley es la que ampara y la que rige a cada una de las decisiones en el ámbito penitenciario. Así es como funciona, así de sencillo. Y, senadora Blanco, es muy importante que esto quede medianamente claro. No debería ser objeto de debate ni de polémica. No puedo consentir, y se lo digo claramente, que intenten continuamente sembrar dudas sobre la legalidad de las decisiones adoptadas por este Gobierno en el ámbito penitenciario y también por el Gobierno de Euskadi. Ha habido transparencia total sobre cada traslado y un control judicial al que ha hecho usted referencia escrupuloso de las resoluciones de la Administración penitenciaria. ¿Qué problema hay al respecto? La forma de proceder de este Ministerio, y si me permite también, del Gobierno vasco, se ha caracterizado en todo momento por la legalidad, la transparencia y el control judicial. Vuelvo a decir, y el control judicial. Señoría, si en otro tiempo no fue así, es a sus compañeros y no a mí a quien usted debe preguntar. Lo he explicado en decenas de ocasiones en los últimos años, y lo voy a hacer una vez más. Voy a tratar de hacerlo de la manera más contundente posible, eso sí, sin insultar. La dispersión de los presos de la organización terrorista ETA en distintos centros penitenciarios de España fue uno de los ejes de la acción política frente al terrorismo y una magnífica herramienta. Pero ETA ya no existe, la vencimos entre todos con mucho dolor. Como ustedes muy bien saben, siendo presidente del Gobierno, el presidente Rodríguez Zapatero, ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, Lenda Cari Pachi López. Por lo tanto, no hay razón para sostener esa política antiterrorista al día de hoy. Senadora Blanco, estoy seguro de que está tan contenta como yo de que ETA ya no exista y de que la hayamos derrotado entre todos. Dígalo claramente. Lo que hay que hacer ahora es aplicar la legislación penitenciaria de manera rigurosa, como se hace. Y eso, senadora Blanco, es lo que llevamos haciendo cada día, desde junio de 2018, en el Ministerio del Interior. En España, como saben muy bien, la legislación penitenciaria se fundamenta en el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica General Penitenciaria, la primera ley orgánica de la democracia. Y este Gobierno aplica tal y como establece la ley. Seguimiento individualizado de quienes cumplen penas de prisión. Decisiones fundamentadas en los procedimientos reglamentarios y procesos sometidos, lo reitero otra vez, al correspondiente control judicial. No puede haber y no hay, por tanto, ninguna decisión arbitraria. Y resulta sorprendente que planteen este tipo de cuestiones una y otra vez con fines exclusivamente polémicos, cuando saben, como sabemos todos, que hubo otras épocas en las que se actuó de forma totalmente opaca. Y usted lo sabe también como yo, cuando ETA secuestraba, secuestraba y asesinaba vilmente. Y esta, por cierto, es otra cuestión clave, porque en España, desde el año 2018, la legislación penitenciaria se cumple de forma absolutamente transparente. Desde el primer momento se ha puesto toda la información sobre la mesa para facilitar tres tipos de controles adicionales, que se suman al control procedimental y judicial. En primer lugar, el control de las víctimas, a las que se ha informado puntualmente de cada traslado a través de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, entendiendo que era una materia extremadamente sensible. La primera ocasión a partir de la cual se informó continuamente de cada traslado a las víctimas del terrorismo. El control ejercido por la opinión pública también, que ha tenido acceso a la información a través de los medios de comunicación, lo que no existía nunca. Y finalmente, señoría, su control, el control parlamentario. Y esta apuesta por la transparencia es un compromiso singular de este Gobierno y de este Ministerio del Interior. Señoría, como he dicho, desde 2018 todos los traslados de presos de la banda terrorista ETA se han producido conforme a la legislación penitenciaria y de todos se ha informado abiertamente desde el primer momento. Así se han hecho las cosas y, por supuesto, nada tiene que ver con la manera en que se hicieron desde la formación a la que usted representa en esta Cámara. En resumen, señorías, señoría, la dispersión era una política antiterrorista que, una vez disuelta la banda terrorista, no cabe mantener. Este Gobierno aplica la ley penitenciaria de manera estricta, como corresponde en un Estado de derecho. Todas las resoluciones, fruto de la aplicación directa de la ley, siguen un riguroso proceso administrativo bajo control judicial. Cada resolución es absolutamente transparente y se ha comunicado a las víctimas del terrorismo en primer lugar y luego a la sociedad a través de los medios de comunicación. Este tema lo hemos abordado, creo yo, señoría, decenas de veces y en múltiples formatos en los últimos casi seis años. Y siempre hago referencia a los traslados de presos de ETA a cárceles del País Vasco de Euskadi que se llevaron a cabo durante los gobiernos del Partido Popular sin dar cuenta a nadie. Y parece que eso no molestaba. En aquella época, cuando estaba, como también he dicho previamente, la organización terrorista ETA en activo, todos los demócratas fuimos lo suficientemente inteligentes como para trabajar juntos. Esa fue la base de la victoria del Estado de derecho frente a la banda terrorista. Ahora que ya no existe ETA, no seamos torpes, evitemos utilizarla para hacer política en el año 2024. Y no divida y no ataque a un partido político como el Partido Socialista, que tiene la dignidad de no responder. Pero las víctimas, todas las víctimas del terrorismo, son víctimas de toda la sociedad española. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor ministro, insultos no, verdades. Desgraciadamente, verdades. Ojalá no tuviera que estar yo aquí recriminándole su trayectoria como ministro, sino que tendría que estar aquí alabando su trayectoria como juez. Desgraciadamente, no lo puedo hacer. Ya está bien de arrojarse el final de ETA por parte de ustedes, pero ¿en qué lugar dejan ustedes de nuevo a la Guardia Civil? A ustedes demuestran que la Guardia Civil les importa tres narices. Les importa tres narices. Ya está bien de que ustedes se arrojen el final de ETA. El final de ETA se lo debemos a las víctimas del terrorismo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los jueces como ustedes, a los fiscales y a la unidad de todo el pueblo español. Ya está bien. Me hablaba usted de transparencia sobre el acercamiento de los presos. Le voy a recordar la primera reunión que tuvo usted como ministro con las asociaciones de víctimas del terrorismo. ¿Se acuerda usted de lo que nos dijo? Como muchos se van a dar lugar 20 acercamientos de presos y ninguno sin delito de sangre. Pero, señor ministro, ¿qué transparencia? ¿Le recuerdo los viernes negros lo de cinco acercamientos por cinco votos? Eso es una transparencia. Dice usted que informaba a todas las víctimas del terrorismo. Usted se acercó de Huelva a Madrid a Chapote y de Madrid al País Vasco a Chapote y a mí no me llamó nadie. Me tuve que enterar desgraciadamente por la prensa y más usted lo hizo un 1 de abril. No pensaba decírselo, pero se lo voy a recordar. Un 1 de abril cuando hacía un año que había fallecido mi madre por COVID. Y usted me regaló ese día acercando a Chapote al País Vasco. Y quiero decírselo hoy aquí. Ya está bien. Mire, y otra cosa le voy a decir. Tanto hablar de víctimas, que las víctimas son de todos. Claro que las víctimas son de todos. Simplemente un titular. El PSOE andaluz rechaza las charlas de víctimas de ETA sobre el terrorismo en las aulas. El Partido Socialista en Andalucía se niega que las víctimas del terrorismo vayamos a contar nuestra experiencia a las aulas. Sí, sí, sí. Aquí está el titular. A las aulas de los colegios de Andalucía. ¿Y saben por qué? Porque, según ustedes, nosotros adoctrinamos. Pero no les da vergüenza. No les da vergüenza. Mire, el problema es que ustedes no quieren que los jóvenes sepan y conozcan las terribles consecuencias que ha provocado el terrorismo. No quieren que Andalucía sepan una de las comunidades autónomas, por cierto, con mayor número de víctimas del terrorismo, la mayoría de ellos guardias civiles, no quieren que se conozca el pasado. Porque ustedes, desgraciadamente, y se lo tengo que decir, están en la senda de blanquear a Bildu, de blanquear su pasado. Ustedes están en la senda en la cual prefieren que los jóvenes pienses que quizás tan malos no fueron en su pasado sus socios, cuando ahora ustedes les están tratando también. Se les debería caer la cara de vergüenza, señorías del Partido Socialista. Mire, termino ya. Hoy, de verdad, ha vuelto a negar el pacto encapuchado. Sabemos que hay acordado. Sabemos que está lo de los acercamientos, está lo de los presos, la salida, yo lo decía, alfombra roja a los presos. Está lo de Pamplona. Y seguiremos viendo cosas que, como decía la madre de una víctima, nos seguirán helando la sangre. Termino ya. Mire, ministro, usted no puede continuar siendo ministro del Interior, porque usted de verdad ha alcanzado la mayor degradación nunca vista de un titular, cuya función es garantizar la seguridad y también la dignidad que merece la sociedad española. Usted no la está garantizando. Por lo tanto, le pido de nuevo que dimita ya. Muchas gracias. Señoras y señores senadores. Señora Blanco, un minuto, porque espero que sea la última vez que usted y yo confrontemos en este tema. Y de tú, perdónenme, de tú a tú, le tenemos todos un respeto mayúsculo a su historia, déjeme hablar, por favor, solo le pido un minuto, a su historia, a la dignidad que usted y su familia representan. Por eso, nunca alzaremos la voz, nunca insultaremos como se ha insultado a otras víctimas del terrorismo. De usted, de tú a tú. Yo tengo también, como usted ha recordado, un pasado en la lucha contra la organización terrorista ETA. Jamás una víctima se atrevería a insultar a otra víctima del terrorismo. Le digo, por favor, hemos vencido a la organización terrorista ETA. Cuando he dicho que eran presidente y la Endacari quienes eran presidente y la Endacari, no he dicho que ellos solos derrotaran. Por supuesto, he dicho que históricamente coincidió. Quienes derrotaron a ETA fue la sociedad española, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los jueces, los fiscales. Le repito, señora Blanco, señora Blanco, de tú a tú, vuelva a aquel espíritu de Hermua. Vuelva al pacto de ajurianea. Vuelva a respetar la dignidad. Señora Blanco, espero que usted y yo, cuando he dicho que este sea el último debate al respecto, sea el último debate. Porque son el único debate que le permiten a usted tener conmigo. Y hay muchos debates, muchos debates para que continuemos recordando la memoria de las víctimas del terrorismo, recuperando la memoria de las víctimas. Señora Blanco. Señora Blanco, por ese respeto que tenemos a la dignidad que representa su historia y su familia, no lo desprecie, por favor. No desprecie esa dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalizado el debate. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.